¿Qué es la prosperidad? Para mí la prosperidad es un ambiente en el cual los individuos se sientan capaces y la sociedad pueda ganar cada vez más complejidad y complejidad en un sentido positivo, no en un sentido negativo. Mi ámbito de trabajo es el área interdisciplinar. Nosotros combinamos técnicas de inteligencia artificial, como técnicas de machine learning y este tipo de tecnologías, con física aplicada para entender el comportamiento de sistemas sociales en distintas escalas de observación, por medio del análisis de datos, desde la escala de la sociedad en general, observando el comportamiento de una ciudad entera o de un país, hasta la escala de organizaciones o empresas, a través de ver cómo los datos que genera la actividad de las personas, sea a través del uso de telefonía móvil o social media o otras fuentes de información, de actividad, pues cómo podemos utilizar esa información para visualizar el sistema que subyace a la generación de estos datos y ganar información sobre su estructura y su dinámica de forma tal que se puedan tomar luego mejores decisiones y se puedan hacer mejores estrategias. Las sociedades son sistemas en donde tienes muchos individuos que están interactuando los unos con los otros de una forma no trivial. Nosotros como ciencia de sistemas complejos buscamos generar los modelos necesarios que nos expliquen la dinámica de los sistemas económicos, de sistemas políticos, sistemas sociales y tendremos que repensar la forma en que estamos promoviendo la integración social. La parte donde yo estoy trabajando es coger los datos para demostrar esas dinámicas y a partir de ahí entender cuál es el mecanismo subyacente que está generando este tipo de patrones y luego pensar realmente cómo se debería intervenir.